hola a todos aquí les traigo un nuevo vídeo de vainas en esta ocasión voy a tocar el tema de un alcohol que está buscando información y también miro mucho a mi mentor porque esta persona trae entre una o dos alcohol se podría decir que lo vengo siguiendo del 2019 justamente fue tita una de las primeras que él trajo no y no se equivocó bueno yo lo compré en centavos estoy muy contento en haber aprovechado ese momento pero en el transcurso de todos estos dos años he venido incrementando y se podría decir mayormente a partir de diciembre del año que ha transcurrido 2000 2020 y yo me empecé a dedicar más al azar coin porque yo prácticamente era un bitcoinero no quieran llamarle no mayormente yo me centraba full bitcoin desde el 2016 para aquellas personas que me están viendo por primera vez vainas es una plataforma que no se va a girar pues pues si se va prácticamente ya pues nos olvidamos de todo lo que es la criptomonedas porque se podría decir que es la número uno que se asemeja como por decir a un banco porque tiene muchas cosas aquí por dentro entonces yo me dedico se podría decir desde el 22 de febrero me empecé a dedicar a un ahorro flexible entonces para aquellas personas que quieran buscar estos ahorros flexibles que tiene aquí ea y los productos que están aquí bueno todos estos que están aquí son las monedas que yo he comprado vtc esta hada y todas otras estas que están que tener un iota chailín litecoin pita tron usp d y victor más otras que están estas son las como quien dice están ganando un interés y al costado tiene los porcentajes que gano se puede decir anualmente pero la ventaja es de que si tú lo haces de forma manual yo estoy haciendo interés compuesto por eso que el rendimiento que ahora se lo voy a mostrar en otro cuadro de interés compuesto diariamente de lo que tú vas ganando se va incrementando y eso a la larga va a representar mucho más de lo que nos indica este porcentaje que está aquí porque este porcentaje se puede decir que si tú solamente lo dejas de forma manual pero como yo no he querido que sea de forma manual lo he puesto a interés compuesto todas esas créditos que están viendo ahí y no en las que me permite vainas no porque hay otras que no te deja hacer o sea poder guardarlas no y te pago un porcentaje lo único que tú vas a poder ganar es en la capitalización de las criptos que tú elijas no las que piensas que pueden subir de precio bueno yo tengo aquí se puede decir las mejor citas que en la realidad a futuro o ya en este momento están dando como quien dice están dando un servicio no en la vida real como es tita por ejemplo tita es lo va a resumir tita es como quien dice la contraparte de lo que de youtube en youtube quien gana solamente es el dueño no es cierto pero en tita es descentralizado por eso que son y varias otras firmas importantes Samsung y todas otras empresas se han unido a este proyecto de tita porque porque es descentralizado y así como tita hay otros que también están sacando pero para contenido por ejemplo de de videojuegos de mangas y infinidad de cosas que van saliendo por ejemplo aquí está no está hay una hay una que no está listado aquí porque no me deja ganar intereses ya se lo voy a mostrar después entonces lo que yo he hecho para comprar este tita lo primero que tendría que hacer bueno para las personas que están viendo tú tienes días que venir aquí donde dice las formas de traer el dinero bueno yo uso con tarjeta de crédito yo allá lo he traído luego vine a esta plataforma como llegó a esta plataforma aquí donde dicen mercados tú le das clic y le das a cualquier moneda que aparezca que te va a aparecer ahí y te va a salir de esto bien yo aquí si tú te sale cualquier otra otra esto lo que tienes que saber son las iniciales por ejemplo hada que es tardar ave no y así sucesivamente esto está como que dice de forma alfabética no entonces lo único que yo puse aquí fue tita y me sale las formas con los pares por ejemplo así no aquí está la forma que yo tengo ya como que dice de preferencia es esta estrellita me está marcando la preferencia ok entonces yo traje usp de osa traje con mi tarjeta de crédito usp de compré usp de porque tú tienes que tienes que saber con qué moneda vas a poder comprar como estoy diciendo aquí tú vas a elegir el par de monedas que vas a poder comprar tita en este caso yo he elegido o ese td contra tita o tita contra usp de también tienes tita con mi con con la moneda de vainas y de ellos no también tienes tita con bico y tienes tita con entero tienes tita con euros y así sucesivamente todos los que están aquí son los que te permiten hacer como quien dice entre compra y venta ok bueno ya creo que esta parte está entendida para las personas que están viendo por primera vez entonces una de las cosas que me he dado cuenta de hoy día es que a veces te sale aquí por ejemplo no que te sale 55 x no piden otras no te sale nada y me estaba dando cuenta que al tener esto que está aquí te pone como que inicie un tope no que tiene que ser más de 10 o sea 10 monedas que tú podrías comprar porque si tú quieres comprar 23 monedas no te va a dejar entonces yo que hice aquí más o más queda un sobrante fíjense que me está quedando 3 dólares con 39 le he puesto al máximo y fíjense no me deja ya no me deja comprar más y te sale acá una falla le voy a dar otra vez y lo voy a dejar ahí el importe total dice debe ser mayor de 10 ok entonces como es menor no entonces no me deja y aquí abajo yo hice una prueba de como que dice deje al mercado pero no no eso es lo que yo no quería por lo tanto cuando tú vengas acá tú tienes que marcar aquí donde dice marque y al dar marque que se te va a comprar de forma automática recuerden que cuando tengas estas estas marcas que están aquí hay días que no las tiene hoy día es domingo y la mayoría está teniendo estas marcas no entonces como quienes ha sido un mal momento de comprar pero sé que en estos días tita se puede ir hasta 25 dólares esté en 12 va a doblarlo fíjese cuando yo compré tita yo compré todavía en centavo de dólar no entonces para mí yo ya estoy en ganancia y así como otras alcohol que estén ahí que antes de la mostré prácticamente me he capitalizado una barbaridad ok entonces una vez que tú dices en eso ya usted le da marca aquí y se queda registrado entonces aquí yo tengo un cuadro que he hecho la compra aquí está la hora que yo hice bueno me he adelantado prácticamente ha pasado casi ya una hora porque estaba luchando queriendo comprar otras pero no me ha dejado por esa por esa estrellita como que no me permite bien entonces yo he comprado 16 de 100 de 194 dólares con 68 pude comprar al precio de tita estaba en 12.16 he comprado 16 más entonces si venimos aquí vamos a venir a esto es lo que yo estoy como quien dice hasta en el ahorro flexible ok y nos vamos a venir a fiat sport donde están las otras que no puedo como quien dice para ganar interno aquí estamos ya en las otras que no me permite fíjese que aquí los tengo a tita que comprar los 16 pero esta tita si las tengo el ahorro flexible va a llegar el momento se puede decir a la media noche del horario de vainas y me va a coger esto y voy a empezar a ganar más intereses ok o sea esto va a empezar como quien dice ya a mañana me va a empezar a generar más porque yo tengo más tita como antes se los he mostrado en ese ahorro flexible que yo tengo y las otras por ejemplo vainas también da para hacer un ahorro da para hacer esta moneda de vainas esta moneda de vainas cuando vainas a su moneda prácticamente yo me la regalaron bueno yo he comprado en las últimas semanas he comprado un poco aquí se puede voy a decir medio 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 vainas media moneda de vainas no porque cuando ellos me regalaron me regalaron cerca de 5 y yo le he completado a más de 5 ahora no pero me voy a animar a comprar más porque sé que la moneda de vainas se va ahí también a 800 y está nada mal la moneda que compré la que me mencionó a mi mentor que es una moneda que es una moneda que ha tenido para este año yo tengo 131 con 50 me he valorizado la verdad muchísimo aquí muchísimo cerca de se podría decir de 7 veces a 8 veces más del valor que yo invertí estoy súper contento y de las otras por ejemplo tiful que viene a ser también un par de este si titita va arriba están viendo el precio los números no miente los números no miente aquí prácticamente también se puede decir casi este explicado aquí es duplicado aquí también es duplicado en la única que se podría decir que compré que esto es momentáneo aquí estoy con una pérdida de se podría decir como de 8 dólares pero no me preocupo porque esto a la larga esta moneda tita va a ir para arriba entonces de todas estas monedas que no las puedo poner en el ahorro flexible tita si se va a incrementar a la media noche se puede decir del horario de vainas se va a poner y también este sobrante que me ha quedado se va a ir también al ahorro flexible automáticamente para hacer interés compuesto estas otras monedas que están viendo aquí ese xp vainas me las ha regalado esta que está aquí también me las ha regalado así cuando me regaló hace por decir cuando sacó su moneda vainas se puede decir hace casi tres años atrás no le tomé importancia pero fíjese que ahora cuánto tiene el valor me está dando una utilidad de dos mil seiscientos dólares por lo tanto pienso comprar más no de a poco no pero prefiero ir a las que tienen precios menores porque eso me va a capitalizar así como esta no axi infiniti y si tita va a llegar según mi mentor puede llegar este año quizás hasta 80 dólares 80 dólares 80 dólares ok en 12 señores en 12 entonces el que quiere arriesga la inversión no es mucha ok y esperar solamente solamente hay que tener paciencia entonces bueno ya les enseñé el cuadro aquí está el cuadro y yo estoy capitalizando muy bien también en bitcoin porque de todas esas monedas bueno la principal que pongo aquí es bitcoin y sigo incrementando se puede decir al día 11 ya voy en 29.394 satoshi de bitcoin estoy y estoy yendo más rápido que el mes pasado entonces estamos día 11 todavía me faltan por decir me faltan como que dice más de 15 días si el primer mes llegue casi entre 9 o 10 dólares fíjese que ahorita ya en 11 días voy en 7 en 7 dólares casi 8 dólares más no es cierto por lo tanto yo creo que en este segundo mes voy a incrementar voy a pasar más de 20 dólares que es mi proyección si paso los 20 dólares voy en el camino correcto de poner mis monedas aquí en vainas en el ahorro flexible aquí aquí en el ahorro flexible para aquellas personas que están viendo por primera vez bien como estábamos diciéndole por ejemplo aquí yo tengo en el ahorro flexible tengo 41 monedas más las 16 que se van a venir voy a ir a 50 y 56 57 no es cierto y en usd y usd tengo 60 como por decir 60 dólares más los más 3 dólares que se van a venir acá prácticamente me voy a ir casi como a 64 y todo esto que está aquí en verde para aquellas personas que están mirando por primera vez es el acumulado de intereses que cada día se va a incrementar esto es acumulado no porque dice ahí a 7 días y ni tampoco porque tú te pongas en va a ser de que a los 7 días ya se acaba y te van a sacar no mientras tú no le des a este botoncito que aparece en canjear en canjear si yo le doy clic acá prácticamente estos saldos que tengo acá me lo va a pasar a la parte a la plataforma principal y dejaré de ganar intereses ok las que están ganantes que los he mostrado no pueden ganar nada solamente estoy ganando en la capitalización ok por eso que me puso me puso muy importante traer por ejemplo bitcoin y después todas estas que están aquí las he comprado aquí en vaina como también tengo en otras iguales holdeando que de aquí a fin de mes les voy a traer una buena noticia porque exodus también se puede hacer staking o sea te pago un interés y los intereses son mayores que en vaina me parece muy importante ahorita estoy en el proceso se podría decir de 28 días cuando aparezca todo a fin de mes se lo voy a mostrar en un nuevo vídeo de la plataforma exodus para aquellas personas que le gusten holdear como en mi caso no es que lo vamos a usar de aquí a la otra semana ni el próximo mes no hay que guardarlo para que cuando llegue a un precio que tú creas que lo vas a necesitar con un fin para algún fin para algún fin propio tuyo no de tu vida cotidiana entonces va a ser muy bueno bien entonces eso sería por el momento el vídeo de hoy día para aquellas personas que se interesen por vainas bien y también por esta moneda que estoy promocionando no en el sentido para aquellos que para aquellos que quieren no en vainas bien no se vaya bueno si se va prácticamente ya nos olvidamos de todo ya pues del licor y de todo esto no porque hay personas que no creen pero cada día hay muchas personas muchas instituciones muchos millonarios inclusive los bancos los bancos se están interesando en bitcoin y también en ciertas monedas como ciertos millonarios no el de tesla que se ha interesado por por ejemplo por una monedita que decían que era una fantasía bueno no le voy a hacer propaganda a las monedas porque cada uno es mejor que investigue así como yo tengo como quien dice las monedas que van a ser en la vida real que nos va a dar un beneficio ok entonces eso sería todo y ahora me despido de todos ustedes muchas gracias por escuchar adiós y